Hay una ley municipal autonómica que en fecha 23 de junio de 2016 fue presentada y promulgada, aprobada esta ley y promulgada por ex autoridades municipales que era el honorable Anacleto Dávalos. Y posteriormente también ha habido un reglamento sobre esta ley en la cual lo que he estado averiguando con algunas amistades y personas, ex funcionarios, donde me indican que este reglamento que se tiene ha sido socializado pero no aprobado porque tenían alguna falencia y no se ha podido llegar a concretar o a poder aprobar este reglamento. Sin embargo, esta ley al no estar socializada o en su reglamentación, ¿está vigente una vez ya promulgada? Sí, la ley sí está vigente, como le digo, está vigente, está promulgada. Aquí también dice que tenía 90 días el Ejecutivo para realizar su reglamento. Lo que sí no estoy seguro es que si el reglamento está aprobado o no, pero como le digo, la ley sí está en vigencia hasta el día de ahora, ¿no? Que, bueno, no se ha realizado ninguna modificación ni anulación ni nada. Ha habido seguramente un poco de reglamento, algunas disposiciones que se están aplicando ahora estarían dentro de la ley municipal entonces. Sí, porque si vemos el reglamento acá, están los coros de servicio al turista, ¿no? Podemos observar que es de 1.200 el extranjero, la persona boliviana o local es de 1.000 bolivianos, ¿no? De acuerdo a los días que van a tener, ¿no? Aquí dice los tours de selva y pampa, ¿no? Sí, lo mínimo, ¿no? Están los full day, que es el servicio de un día, que tiene que ser no mayor a 12 horas, que está también dentro de 1 a 3 turistas, que es 1.600 bolivianos, y se incrementaría a 532 bolivianos por turista, ¿no? Tanto en selva y, bueno, en pampa es de 1 a 4 turistas, de 2.500 bolivianos, y de 5 a 8, 4.000 bolivianos, ¿no? Eso es lo que nos indica el reglamento de una resolución administrativa, pero, como te comento, ha sido socializada, pero no se pudo implementar esta ley, ¿no? La ley, ¿en qué fecha ha sido promulgada, concejal, por favor? Bueno, aquí vemos que la ley ha sido el 23 de junio de 2016, ¿no? Y el reglamento, pues, fue el 25 de julio de 2017. Bueno, teniendo conocimiento de esto, entonces, seguramente hay que actualizarla, reglamentarla. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Como te indicaba, tenemos que empezar a trabajar este directorio, vamos a empezar a ver las leyes, quizás, por la actualidad que hemos estado sufriendo, la pandemia y la reactivación económica, vamos a estar viendo, ¿no?, qué se puede modificar, qué se puede implementar a esta ley, y socializar también el reglamento, ya que es una base lo que nos han dejado, y quizás poder subsanar esas observaciones que en su momento se hicieron y no se pudo, ¿no?, aprobar este reglamento. Y de una vez también, ¿no?, darle la aprobación. Bueno, esto es del reglamento, se aprueba, ¿no?, prácticamente es el alcalde, ¿no?, pero, como le digo, la ley todavía está en vigencia, ¿no? Ya no ha participado de ninguna reunión donde se haya tocado ciertamente este tema de la ley municipal. Sí participé, pero, bueno, no fui invitado, estaba otro honorable que sí estuvo participando, pero lo que nos llamó la atención fue de que tenemos, ¿no?, como le digo, la base de una ley, el reglamento también, y deberían, ¿no?, mostrarse ese momento antes de querer implementar o hacer algo sobre esto, ¿no?, ya que es una base, ¿no?, del reglamento para que ellos puedan trabajar y puedan implementar o tal vez quitar algunos artículos, ¿no? Se va a coordinar seguramente más adelante. Así es, yo voy a hablar con, vamos a tener una reunión con la directora de turismo, tal vez ella no haya tenido conocimiento de este reglamento y se lo vamos a pasar, ¿no?, gustoso para que lo trabajemos juntos y ellos puedan, ¿no?, aprobar el reglamento. ¡Gracias!